UNAM y Gobierno de México unen esfuerzos para erradicar la imaginación de zonas turísticas y fronterizas. Están listos los 104 proyectos arquitectónicos elaborados por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, CEDATU, para el desarrollo urbano de colonias marginadas de ciudades turísticas y fronterizas del país, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos un trabajo conjunto de colaboración. Desde luego que la UNAM tiene autonomía y siempre la defenderemos y respetaremos, pero estamos colaborando para el desarrollo económico y social, en este caso del urbano. Estamos trabajando de manera coordinada en proyectos para el desarrollo urbano en colonias populares de ciudades fronterizas y ciudades turísticas. ¿Por qué no queremos los contrastes de los hoteles de gran turismo y las colonias sin servicios y abandonadas? puntualizó. Acompañado del rector Enrique Graue, el titular de la CEDATU, Román Meyer Falcón, y del director del Infonavit, Carlos Martínez, el mandatario explicó que el objetivo de estos proyectos es lograr la igualdad y equidad, eliminar los contrastes ofensivos. Estamos invirtiendo en este programa muy importante. Contamos con el apoyo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Son proyectos de primer orden de calidad, expresó el jefe del Ejecutivo ante el director de dicha facultad, Marcos Mazari. El rector de la UNAM agradeció al presidente y al secretario Román Meyer establecer vínculos con la máxima casa de estudios, ya que la misión de la universidad es servir al país. Son proyectos sociales que van a repercutir directamente en el tejido social de las ciudades. El secretario Meyer Falcón expuso que el proyecto comprende 16 intervenciones en ciudades fronterizas y turísticas. Con el director general del rescate de espacios públicos de la CEDATU, Daniel Escoto, indicó que las acciones de mejoramiento consisten en la construcción de plazas públicas, parques, centros culturales y deportivos. Tenemos una gran variedad de equipamientos urbanos que requieren estas colonias de alta marginación y carencias. Es una oportunidad, una nueva visión del Estado mexicano con una alta calidad de diseño, resaltó. La inversión que el Gobierno de México destinará a estas acciones a través de la CEDATU es del orden de los 4.700 millones de pesos. Agregó que con estos recursos se ampliarán, mejorarán y sustituirán viviendas. Además, emprenderán programas de regularización de la tenencia de suelo. Más de mil integrantes de la Facultad de Arquitectura de la UNAM participan en la elaboración de los proyectos. Informó Minister Político. Nos vemos en el siguiente video.